Hola, vamos a comentar la configuración de un curso Moodle. Por supuesto, lo que vamos a hablar no se trata de una guía absoluta, ni se trata de que lo que vayamos a comentar aquí es lo correcto y cualquier otra forma de configurar un curso sea peor o esté mal, siempre hay circunstancias para todos los casos y para todas las necesidades que puedan hacer que utilicemos otra configuración que también sea perfectamente correcta. Sí, vamos a tratar de llamar la atención sobre algunos de los errores más habituales que se cometen a la hora de configurar un curso Moodle. Tomamos como ejemplo un curso cualquiera, este mismo, y esto sería más o menos el curso tal y como estaría configurado. El primer error que podemos ver es bastante evidente y es el tema de lo que se conoce como el scroll de la muerte, es decir, el contenido es demasiado extenso, es decir, el alumno para ver todo el contenido del curso tiene que utilizar la rueda del ratón y además se hace excesivamente largo. Una de las cosas que siempre debe plantearse el profesor es cómo va a ver el alumno los cursos. Para eso tenemos aquí un enlace que es cambiar rol a estudiante. Entonces nos ponemos en la posición del alumno y esto es lo que realmente va a ver. En este ejemplo hemos puesto una descripción del curso, hemos puesto un vídeo de introducción, un foro de novedades, después por ejemplo hemos puesto el temario, criterios de evaluación, recomendaciones, unos enlaces de interés. Después según vamos bajando al tema, un foro de dudas para el tema, un PDF, una tabla de consulta, un archivo interesante, esquemas, una imagen de apoyo, enlaces a recursos, otros enlaces, archivos con datos, un cuestionario, un vídeo, en fin, un montón de contenido que hace que el aspecto del tema sea muy disperso, muy esparramado. Y además vemos aquí, por ejemplo, otro error también habitual, por ejemplo, muchas veces en medio dejamos un tema que no estamos utilizando o que a lo mejor no estamos impartiendo y vemos que ahí el alumno puede ver que ese tema, por ejemplo, no está disponible. Bueno, ahí tendríamos otros temas donde introducimos un vídeo en el cuerpo del curso, después vemos temas vacíos que no tienen nada vacío al final y otro tema que en principio tampoco está disponible. Esto en general nos va a dar una imagen bastante mala del curso. Vamos a ver si podemos ir corrigiendo algunos de estos errores. Por ejemplo, el hecho de que los temas que mantenemos ocultos aparezcan al alumno como no disponible, lo podemos corregir, vamos a volver al rol normal, editando la configuración del curso y simplemente marcando el tema de formato de curso, seleccionando que las secciones, por defecto, están que las secciones ocultas se muestran de forma colapsada por las secciones ocultas, son totalmente invisibles. De este modo, cuando volvemos al curso, vemos que entre el tema 1 y el tema 2, aquí en principio, vemos que sí está apareciendo, pero en cuanto cambiemos a la vista estudiante, ya vemos que el tema 2 ya no aparece. Un error ahora en este caso sería que hemos dejado como el título de tema por defecto el tema 3. Pero al menos los temas que no están visibles ya no aparecerían. Lo siguiente sería que los temas que no tuviesen contenido, que no se pusieran a imparcir, aparecieran como ocultos. Voy a volver al rol normal y voy a hacer otro cambio en el ajuste. Y vamos a seleccionar en este caso que el formato de curso, en vez de mostrar todas las secciones en una página, les voy a decir que me muestre una sección por página. Vamos a guardar los cambios. Y bueno, voy a activar un momento de edición para eliminar aquellos temas que o están vacíos o no se van a impartir. Los dejo ocultos, como ya ahora van a ser completamente invisibles. Y vamos a cambiar ahora la vista estudiante. A ver qué es lo que veía ahora. Bueno, pues vemos que esto es igual. Y ahora vemos lo siguiente. Vemos que al compactar los temas, al alumno, pues lo que le aparece es, en vez de toda esa rista de contenido, pues ahora en principio solamente le aparece una cajita por cada tema y cuando pincha sobre el tema, pues ya se despliega el contenido del mismo. Además, con los temas actuales, a partir de la versión 2.6 de Moodle, pues puedes navegar de un tema al siguiente de una forma bastante cómoda. Sin embargo, vemos otra cosa incómoda y es que la parte de descripción del curso pues es quizá demasiado amplia. Es decir, para ver al contenido del tema, pues sigo teniendo que pasar por un montón de contenido para ver lo que realmente es la que en principio sería el tema. Una recomendación que haría yo sería que lo que sería el bloque cero del sitio pues fuese lo más reducido posible. Es decir, quitar cualquier tipo de imagen grande o cualquier vídeo y dejar a lo mejor solamente el tema de novedades y pues, por ejemplo, aquí poner en tres archivos el temario, los sitios de evaluación y las recomendaciones generales pues a lo mejor podría ser innecesario y todo esto podría quedar reducido en un archivo. De este modo, pues la visualización del contenido y de los temas que es lo que le interesa al alumno pues sería lo más cómoda posible. Voy a parar un momento y voy a hacer las modificaciones. Bueno, hemos hecho unos pocos cambios y hemos quitado gran parte de la información superflua del bloque principal del curso y lo hemos movido a otro bloque donde, por ejemplo, lo llamamos información del curso. Vamos a cambiar a la vista de estudiante. Es muy importante siempre trabajar con la vista del estudiante porque es lo que va a ver el alumno. Y entonces ahora, por ejemplo, cuando navega por la información del curso pues por lo menos tiene no tiene que andar haciendo scroll para llegar hasta el contenido sino que puede navegar de forma bastante más cómoda. Muy importante entonces en opinión mía es que este apartado pues esté reducido pues lo que sería la mínima expresión a lo mejor el foro de novedades y una información que el alumno vaya a necesitar o vaya a consultar con frecuencia o que tenga que tener a mano o que sea muy importante para el seguimiento del curso. Y el resto, pues todo metido dentro de bloques a los que el alumno pues accederá de forma uno por uno sin necesidad de tener todo el contenido dentro del mismo apartado. Le hemos cambiado el título al bloque del tema. En general, mejor que poner tema 1, tema 2, tema 4 pues es más interesante hacerlo casi de forma manual. lo único que tenemos que hacer para ello pues es en activar edición irnos al bloque de cada uno de los temas por ejemplo al tema 2 pues vamos a ver lo editamos y simplemente ahí pues le ponemos el título que queramos y suele ser muy interesante aprovechar lo que sería un resumen porque a veces el tema puede quedar un poco tristón solamente poner el título pues aprovechar para dar una información general pues sobre el contenido del tema tema relativo a la materia y en el por ejemplo pues 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 algo de este tipo que después eso lo podemos poner ahí en un en una lista y también puede ser interesante como el título en este tema queda un poquito movido pues simplemente lo desplazo un poco para que me quede alineado con el texto vamos a volver a cambiar la lista estudiante y vemos si no lo vamos anticipando el curso pues vemos este sería el aspecto a lo mejor que podría tener el el curso un aspecto un poco más fácil de seguir o un poco más agradable dentro de lo que sería uno de los temas por ejemplo este pues vemos una serie de de cosas que a lo mejor son innecesarias el el hay demasiado contenido y no está digamos bien bien estructurado el alumno al ver esto pues tampoco sabría exactamente qué es lo que tendría que hacer en fin tengo ahí varios pdf algunos enlaces algún cuestionario algún vídeo una etiqueta pues una tarea muchos archivos que a lo mejor llevan a la confusión del del alumno vamos a proponer un un una forma de presentar los contenidos un poquito más más ordenada bien con muy poca edición es posible facilitar la misma información que que queremos que tenga accesible el alumno pero presentada de una forma que sea mucho más mucho más llevadera por ejemplo hemos convertido el bloque original que era este con un montón de archivos indicaciones y archivos de todo de una forma un poco un poco liosa en algo pues de este estilo donde mantenemos el foro de dudas lo que sería el pdf o si fuese más de un pdf pues lo mismo un cuestionario en el que hemos aprovechado para para facilitar alguna información esto en principio pues sería opcional esto podríamos simplemente con esta opción que tenemos aquí de que muestre se muestre en la descripción de la página del curso no podemos hacer que se muestre o que no en general pues no es muy aconsejable tampoco porque en general en mi experiencia cuanto más compacto sea el curso en principio pues los alumnos lo agradecen más y lo que serían todos los materiales complementarios los enlaces de interés y demás pues los hemos puesto dentro de un recurso tipo carpeta pues donde hemos subido ahí todos los archivos todos agrupados en un mismo sitio y aquellos enlaces que pues pudieran ser de interés pues manteniendo el mismo contenido pues hemos conseguido compactar mucho el contenido de los temas pasamos de esto en principio pues algo mucho más compacto es muy interesante aprovechar lo que sería la descripción de la tarea para facilitar toda la información que pueda necesitar el alumno es decir ahí podemos incluir enlaces archivos por ejemplo o pues enlaces a vídeos o lo que queramos sin mayor problema en principio para hacer algo de este tipo pues simplemente pues me iría a editar ajustes y por ejemplo vamos a añadir otro archivo aquí pues lo hace a un archivo para que me quede alineado pues por usar la herramienta de tabulación aquí simplemente le insertamos una imagen la podría subir ahora mismo si tuviera una imagen por ejemplo pues para un PDF o para lo que quisiera y yo aprovecho que tengo aquí un montón de archivos ya pues para pues por ejemplo pues selecciono ese le damos un nombre y aquí conviene que todos los archivos fuesen más o menos del mismo tamaño y le voy a dar una alineación al medio para que el texto que ponga debajo sea quede centrado con la imagen y aquí simplemente selecciono genero un enlace y lo busco de mis archivos locales pues por ejemplo pues voy a la tabla de consulta mismamente bueno como es lo he usado antes pues vamos a ir a pues al ejemplo selecciono este archivo y ahí lo tendríamos que tendría pues todos los enlaces con los archivos si mantenemos una alineación correcta pues queda realmente aparente y bien el contenido hay que pensar que en formación a distancia en la formación online no tenemos un contacto habitual con los alumnos con lo cual cuanto más claro esté el contenido dentro del curso pues va a ser va a facilitarle mucho el que puedan seguirlo de una forma lo más cómoda posible un contenido pues de este tipo donde todo el material está pues entre amontonado por así decirlo pues resulta muy complicado de que el alumno pueda saber qué es lo que exactamente tiene que hacer mientras que algo con el mínimo contenido posible y la máxima información que le podamos dar pues va a hacer que el alumno pues lo pueda seguir con más facilidad tengamos menos consultas y en definitiva que podamos tener un mayor éxito en el en el seguimiento de nuestros cursos online